Opinión de Latino para Latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Un régimen enemigo de la libertad de expresión Me van a llamar dictador, no me importa Voy a hacer normas muy estrictas Para que se acabe el amarillismo Y la campaña y la propaganda Que se llena Y se alimenta de la sangre y de la muerte Y que la promueve Se va a acabar La prensa escrita venezolana Bajo amenaza ante las fuertes restricciones Y trabas que le impone el gobierno chavista Para la importación de papel Los medios impresos salen del control Por el espectro radioeléctrico Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen, bueno, como el papel tiene que estar autorizado Las divisas, bueno, no les autorizamos más divisas Ante el cerco estatal Y la novedosa estrategia de censura Implementada por el gobierno de Nicolás Maduro Trece periódicos han tenido que cerrar Y otros diecisiete Sobreviven reduciendo el tamaño de sus publicaciones En la medida en que no tenemos papel La posibilidad de conocimiento De las atrocidades del régimen Y de su marcha abierta hacia la dictadura Pues son más difíciles de comunicar Hoy en el programa La Noche de NTN24 Hablan los protagonistas de la noticia El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa E Información de la CIP Claudio Paolillo Y el presidente del diario El Impulso Carlos Carmona Explican y denuncian el asedio Y la nueva mordaza Que busca imponer el régimen venezolano A la prensa escrita La directora ejecutiva de Andiarios Nora Zanin Habla sobre el envío que su organización lidera De 52 toneladas de papel periódico a Venezuela Y el apoyo que con este gesto simbólico Buscan enviar los diarios colombianos Al país bolivariano Comienza La Noche Bajo la dirección de Claudia Gurizati La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jason Calderón, bienvenidos La noticia El respaldo que recibe la prensa escrita venezolana Ante el asedio del que es víctima Por parte del régimen de Nicolás Maduro Este miércoles llegó a la frontera venezolana Un embarque procedente de Colombia Con 52 toneladas de papel periódico El punto clave Ante la imposibilidad que tienen los diarios en Venezuela De importar papel La Asociación Colombiana de Editores de Diarios Y Medios Informativos Andiarios Decidió prestar la materia prima Para que los periódicos venezolanos El Nacional, El Impulso y El Nuevo País Puedan seguir circulando Por lo menos por dos semanas más Según Andiarios Este préstamo representa un acto simbólico Por la libertad de prensa Nos fuimos obligados a tener que inventarnos Una manera de llamar la atención Sobre el problema que estaban teniendo Los periódicos venezolanos Y de qué manera el gobierno venezolano A través de prácticas burocráticas Administrativas De alguna forma estaba impidiendo El acceso a un insumo que es clave Y por tanto estaba de alguna forma restringiendo El derecho a la información Que todo ciudadano tiene El punto clave La forma creativa Que utiliza el régimen de Nicolás Maduro Para poner grilletes A la libertad de prensa en Venezuela Valiéndose de restricciones Y trabas burocráticas El gobierno venezolano No ha permitido Ni facilitado Que los periódicos Que cuestionan al chavismo Puedan acceder a la compra de divisas Al interior de Venezuela El no contar con los dólares O los euros Por ejemplo Les impide poder importar O comprar en el exterior El papel periódico Que necesitan los diarios Para imprimir ¿Cuántas mentiras se dicen Sobre Venezuela en el mundo? Todos los días Recorren el mundo No sé cuántas trampas Intrigas Mentiras En la prensa de la burguesía Ustedes lo han encontrado Seguramente En la primera plana De cualquier periódico De cualquier país Que han ido Censuran la verdad Esa es la verdad verdadera La prensa Y la televisión burguesa Son aliados Del terrorismo Es verdad Lo que dice este joven Que tengo aquí a mi lado Presentan el mundo Al revés El punto clave La tensión crece En los próximos días Los dos camiones Que llevan las 52 toneladas De papel periódico Tendrán que atravesar Por distintas regiones Venezolanas Hasta llegar a Caracas La capital Ante el riesgo Que esto representa En un país como Venezuela Que completa cerca De dos meses Resistiendo la represión estatal En manifestaciones pacíficas La sociedad interamericana De prensa CIP Exigió al gobierno De Nicolás Maduro No imponer mayores restricciones Al embarque De papel periódico Enviado A los diarios Venezolanos La iniciativa Es liderada Por la asociación Colombiana De editores De diarios Y medios Informativos Andiarios Como un gesto De solidaridad Con la prensa Independiente De Venezuela La organización Integrada Por la mayoría De periódicos De Colombia Decidió enviar papel A la nación vecina 52 toneladas De la principal Materia prima Para los periódicos Son trasladadas Por vía terrestre Al país bolivariano Estos dos vehículos De carga pesada Son los encargados De llevar el papel Partieron el martes Primero de abril Desde Cartagena De Indias Ciudad del Caribe Colombiano El embarque Llegó este miércoles A Paraguachón Localidad del departamento De La Guajira Y de allí Se trasladó A la población De Guarero Estado Zulia Donde la comitiva Adelanta a esta hora Los trámites De importación Los camiones Seguirán hacia la ciudad De Barquisimeto Para luego concluir El viaje en Caracas La capital del país La campaña Está enmarcada Bajo el lema Todos somos Venezuela Sin libertad De prensa No hay democracia Consigna Que lucen Los camiones Durante su travesía Los motivos Pero ¿Qué lleva a Indiarios A enviar papel A Venezuela? La respuesta Está en las limitaciones Impuestas por el régimen Venezolano Los periódicos Afrontan dificultades Para adquirir Las divisas necesarias Que les permita Importar papel Según han denunciado Sus directivos Esto en parte A los trámites Burocráticos Establecidos Y que no siempre Surten efecto positivo En especial Para la prensa Que es crítica Al régimen La situación Ha llevado A sacar de circulación A una decena De periódicos Mientras que otros Se han visto Obligados A reducir Su tamaño O número De ejemplares De alguna forma Restringiendo El derecho A la información Que todo ciudadano Tiene No tenemos Digamos Otra alternativa Realmente Y lo hacemos Encantados El poder Hacer este gesto Tres medios Figuran entre los Más afectados El impulso El nacional Y el nuevo país Estos diarios Son los que recibirán Los 75 rollos de papel Que componen El envío Desde Colombia La materia prima Que Andiarios Importó Desde una empresa Productora en Canadá Llegará a estos Tres periódicos Venezolanos A manera de préstamo Es un acto simbólico Que permitirá A los tres diarios Circular de forma normal Durante 15 días El objetivo Es que otras Organizaciones de medios Del continente Se sigan uniendo A la campaña Para apoyar A los periódicos Venezolanos Que se han visto Asfixiados Al no poder Importar El papel Que requieren Para imprimir Invitamos a nuestros Televidentes A opinar Sobre el tema Del día A través de las cuentas De Twitter Del equipo periodístico Del programa La noche ¿A qué le teme Nicolás Maduro Cuando obstaculiza Que periódicos Importen el papel? ¿Cuál es el papel De la prensa Escrita hoy en Venezuela? Pueden escribirnos A las cuentas De Twitter Que aparecen en pantalla Son las cuentas De nuestro equipo periodístico Saludamos a esta hora En Barbados A Claudio Paolillo Él es el presidente De la Comisión De Libertad de Prensa De Información De la Sociedad Interamericana De Prensa CIP También es director Del semanario Uruguayo Búsqueda Señor Paolillo Bienvenido a la noche Buenas noches Jason Muchas gracias Por la invitación Nos acompaña Desde Bogotá Colombia Nora Zanin Es la directora Ejecutiva de Andiario Señora Zanin Bienvenida a la noche Buenas noches Jason Y también está En Caracas Venezuela Carlos Carmona Es el presidente Del diario El Impulso Es el periódico Más antiguo De Venezuela Con 110 años De circulación Y este va a ser Justamente uno De los diarios Que va a recibir Estas 52 toneladas De papel Enviadas por la Asociación Colombiana De Editores De Diarios Y Medios Informativos Andiarios Bienvenido a la noche Muchas gracias Por el contacto Señor Calderón Gracias al panel Que me acompaña Noemí De verdad que No hay palabras En el diccionario Para darle las gracias A los hermanos colombianos Por este gesto Claudio El esfuerzo Que están haciendo En la CIP Será siempre Agradecido Y bienvenido Los necesitamos Quiero empezar Preguntándole A Nora Zanin La directora ejecutiva De Andiarios Sobre esta iniciativa Una iniciativa De periódicos colombianos Que es muy audaz Pero también Muy osada Llevar 52 toneladas De papel periódico Hasta la capital De Venezuela ¿Cómo nace esta intención? Y finalmente ¿Cuál es el objetivo? Jason Desde el mes de enero Nosotros empezamos A ver con inmensa Preocupación Las dificultades Que estaban teniendo Los periódicos Para recibir las divisas En la reunión De la junta directiva Del mes de enero Realizada en Cartagena Nos acompañó El director Del diario El nacional de Caracas Y nos hizo Una presentación De la situación Que estaban viviendo Nosotros consideramos Que frente a esta situación Tan crítica No podemos ser indiferentes Y tenemos que buscar La manera Por lo menos De aliviar en algo La dificultad Sabemos que El envío De 52 toneladas No atiende Los requerimientos Ni las necesidades Reales de los periódicos Pero por lo menos Alivia temporal O transitoriamente Sus necesidades De papel Es un gesto simbólico Es un llamado Para que el gobierno El presidente Maduro Reflexione Cumpla con su deber Constitucional De garantizar Y proteger La libertad de expresión Y el derecho A la información Y es una invitación A todos los medios A todos los periódicos Especialmente Los del continente Pero ojalá Los de Estados Unidos Canadá De Europa Del mundo entero Para que apoyemos A los periódicos Venezolanos Que cumplen Una labor Importantísima En la sociedad De Venezuela Señora Zanin ¿En qué va esta caravana? ¿Está escoltada? ¿Cuántos días Se va a demorar En llegar hasta La capital de Venezuela? En este momento Se encuentran Uno de los dos Tractomulas Se encuentra Ya pasando La frontera Está en el límite Entre Colombia Y Venezuela Para que continúe Su camino a Guarero En donde se realizará La nacionalización Del papel Se calcula Que puede demorar Entre uno y dos días Ojalá todo salga bien Para que de ahí Continúen Al impulso Aprovecho la oportunidad Para saludar a Carlos De verdad Considero Que el periódico El impulso Merece el apoyo De toda la prensa Del mundo entero Es el periódico Más antiguo De Venezuela Le tenemos gran afecto Y admiración Y ojalá Llegue oportunamente El papel Vamos al lugar De la noticia Porque a esta hora Tenemos un contacto Telefónico En Guarero, Venezuela Con Nelson Mata Es un periodista Del diario El Colombiano Y está justamente Con la caravana Del papel Que está siendo enviado A estos diarios Venezolanos Nelson Bienvenido al programa La noche Hola Jason ¿Cómo estás? Un saludo ¿En qué punto En este momento Están las tracciones Y hay muchas dudas Sobre si van a poder Pasar o no A territorio venezolano Con estas 52 toneladas De papel? Bueno En estos momentos Nos encontramos En el puesto Fronterizo De Paraguachón Ya hicimos el trámite Ante la autoridad Colombiana Y estamos Ya en estos momentos En manos Del servicio De identificación Migración Y extranjería De Venezuela Desde las 4 de la tarde Está estacionada Una de las tracciones Tractomulas Con 30 toneladas De papel Aquí junto Al puesto Venezolano Y la Guardia Nacional Y Migración Venezuela Están haciendo El trámite Correspondiente Para permitir Nuestra entrada Al vecino país ¿Ha habido Algún inconveniente Hasta el momento Con la aduana Venezolana ¿Les han dicho algo Al respecto De lo que transportan En estas tractomulas? Hasta el momento No se ha presentado Ningún inconveniente Los tres periodistas Que acompañamos La caravana Hicimos El trámite Con el pasaporte En migración Y no hubo Ningún inconveniente Ha sido un poco Demorado Pero para nosotros Está bien Que se haga Toda la revisión Correspondiente Puesto que Llevamos todos Los papeles En regla Desde que se hizo El viaje De la mercancía Desde Canadá Los camiones Están plenamente Identificados Con una pancarta Que dice Todos somos Venezuela Allí en la frontera ¿Han recibido Ustedes Solidaridad De voces De respaldo? Sí En algunos casos Ciudadanos Del lado Guajiro Nos han manifestado Su agradecimiento Por la iniciativa Y el día de ayer Cuando estábamos Partiendo Desde un centro De convenciones En la ciudad De Cartagena Se acercaron Dos ciudadanas Venezolanas Que residen En Cartagena Y también Nos expresaron Su agradecimiento Por la iniciativa Que en estos momentos Se está liderando Andiarios Y temen ustedes Señor Mata De pronto Que en el trayecto Hacia Caracas Puedan ser intervenidos Les puedan confiscar El material En algún momento Ninguna clase De temor Tu pregunta Jason Me permite Aclarar una cosa Nosotros Estamos Haciendo A través De Andiarios Un acto De solidaridad Con nuestro Gremio De medios De comunicación En Venezuela En ningún momento Se trata De un acto De hostilidad Hacia el gobierno Desde ese punto De vista Como nosotros No vamos En una actitud Hostil Pues tampoco Esperamos Un recibimiento Hostil Y quiero Quiero preguntarle Señor Nelson Mata También Por las condiciones En las cuales Van a hacer Ustedes La entrega De estos Rollos A los diarios En la parte Técnica Estas toneladas Las van a repartir En algunas Cantidades Proporcionales A diferentes Periódicos Allí en Caracas Sí De acuerdo Con la información Suministrada Por Andiarios Una vez Se apruebe El paso De las dos Tractomulas En el poblado Venezolano De Guarero La caravana Continúa La ruta Por Maracaibo Hacia Barquisimeto Allí se hace Una primera entrega Para los colegas Del periódico El Impulso Luego la caravana Sigue hasta Caracas Y allí Se hacen otras Dos entregas Para los periódicos El Nuevo País Y El Nacional Queremos agradecerle Mucho Nelson Mata Periodista Del diario El Colombiano Él está en la frontera Colombo-Venezolana En estos momentos Con la caravana De papel Que está siendo enviado A los diarios Venezolanos Muy amable Por habernos acompañado Un saludo Muchas gracias